Buenas tardes y bienvenidas a esta sesión de presentación de los recursos de ciberseguridad que hemos podido realizar gracias a la colaboración de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Hoy tenemos una presentadora de excepción porque es nada más y nada menos que Sara García Bécares, que ya es la responsable de talento en ciberseguridad en el INCIBE y es la que os va a contar todas las herramientas y todo el potencial que vais a tener al utilizarlas. Así que Sara, sin más dilación te doy paso directo, así que todo tuyo. Pues muchísimas gracias Anar y muchísimas gracias a las casi 50 niñas que están ya conectadas. Si veis que de vez en cuando miro para un lado, no es que me esté yendo un poco, es que tengo otra pantalla aquí en la que leo el chat y demás para poder seguiros, ¿de acuerdo? Bueno, como me han presentado, yo soy Sara García y soy la responsable de talento en ciberseguridad, ¿vale? Y lo que queríamos hacer hoy no es solamente contaros un poquito lo que vais a ver en el aula, ¿vale? Que también, sino también nos gustaría pues un poco que nos adentrásemos juntos en el mundo de la ciberseguridad un poquito, daros algunas pautas y algunas pinceladas de lo que solemos contar desde el área de talento. Porque ahora mismo hay un gran déficit de profesionales en ciberseguridad y por eso mismo hay un área completamente dedicada pues a buscar gente que se quiera dedicar a esto. Y pues, bueno, mi idea es que podáis verlo, que podáis un poco ver lo que tenemos en el aula preparado para vosotras y que cualquier persona que tenga esa inquietud, que me habéis dicho muchas de ellas, que tenéis inquietud en saber más de ciberseguridad o incluso dedicaros profesionalmente, pues por supuesto que aquí estamos a través del aula o a través de las coordinadoras de cada una de las sedes. Entonces, nos podéis hacer llegar vuestras inquietudes o vuestras dudas, ¿vale? Y preguntas que estamos plenamente convencidas de que muchas de vosotras, ojalá, os queráis dedicar a esto y nos ayudéis, ¿vale? Voy a pasar a compartir mi pantalla, ¿vale? Vamos a ver si todo va bien. Vamos a ver si me deja compartir la pantalla. Bueno, voy a quitar el segundo monitor porque me están dando problemas. Entonces, lo vamos a hacer todo directamente desde aquí para que lo podáis ver perfectamente. Bueno, vamos a ver si lo vemos ahora mismo. ¿Veis mi pantalla, verdad? ¿Me confirma, Senar, que podéis ver mi pantalla, por fin? Sí, 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 podemos verla. Perfecto, perfecto. Bueno, pues esta ponencia la hemos titulado La ciberseguridad, un mundo de oportunidades. Y bueno, en principio, ¿por qué la hemos llamado así, no? Bueno, pues yo quería dejar... Espera, perdona, Sara, un momento. Vemos triple pantalla ahora mismo. Triple pantalla. Vale, sí, pues nos estáis viendo un momentito. La voy a descompartir y la voy a volver a compartir, ¿de acuerdo? Por si acaso se quedó pillado. ¿Ahora veis la presentación? Sí, perfecto, ahora sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos esta cifra enorme de 50 billones que ya está obsoleta, os advierto. Pero si tuvieseis que decir que son estos 50 billones, ¿de qué? ¿De qué podríamos estar hablando cuando yo os hablo de 50 billones? Si queréis poner en el chat, yo ahora mismo no veo el chat, si hay alguna respuesta y me la puedes chivar, te lo agradezco, porque no puedo ver las dos cosas a la vez en este instante. Pero, ¿qué imagináis que pueden ser estos 50 billones? ¿De qué? En el mundo, ahora mismo. Y no son de personas, ya os lo voy adelantando. Datos, dicen por aquí. Datos. Usuarios. Pero datos hay muchos más. Usuarios también. Ordenadores. Hay algo menos usuarios. Ordenadores. Pues vais bien encaminadas, ¿vale? Conexiones, contraseñas. De dispositivos, ¿vale? De dispositivos hoy en día conectados a internet. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos una media, ¿vale? Por cada habitante en el planeta habría cuatro dispositivos de media que tendríamos conectados a internet. Yo os invito a hacer una reflexión a todas vosotras de ver en este instante en vuestras casas cuántos dispositivos tenéis conectados, ¿vale? Hablamos de móviles, hablamos, por supuesto, de ordenadores, hablamos de tabletas, pero también hablamos de otra serie de dispositivos que a veces no tenemos tan presentes, como pueden ser unos altavoces que se conectan ahora ya hasta el Siri, el Alexa, bueno, una infinidad. O sea, tenemos los relojes que se conectan también a internet, tenemos patinetes que se conectan a internet, coches que se conectan a internet. Si empezamos a sumar todos estos, ¿vale? Vemos que si empezamos a quitar la gente de países subdesarrollados que no tienen acceso tan directo a las nuevas tecnologías, probablemente esta cifra de cuatro dispositivos por persona se quede corta, ¿vale? Muy probablemente mucha gente, yo si me pongo a contar los míos, probablemente tenga muchos más que cuatro. De hecho, encima de Mimes hay más de cuatro conectados a internet, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque el internet de las cosas, ¿vale? Ha llegado para quedarse y además ha llegado de manera exponencial. Hace no mucho tiempo, hace 20 años más o menos, pues veis que por aquí podemos ver que hay muy poquitos dispositivos conectados a internet, ¿vale? Y que exponencialmente ha subido hasta 2020, que estamos aproximadamente aquí, ya os digo que sigue creciendo cada día, en el cual pues hay muchísimos dispositivos ya conectados a internet. ¿Qué dispositivos son? Pues de todo tipo, como os comentaba, hay tractores que se conectan a internet, hay aspiradoras, hay gente que en el campo tiene ya dispositivos para saber si va a llover, no va a llover, si voy a llover, no voy a llover y lo controlan todo, no desde ya, desde el propio campo, sino desde su casa cómodamente sentados en un sillón. Hay dispositivos como, bueno, pues como ciudades inteligentes, las famosas Smart Cities, que aquellos que os interese en todo esto de internet de las cosas os invitaría pues a que buscaseis más información, que son ciudades que se están empezando a conectar, que tienen Wi-Fi en toda la ciudad, que todos tus datos son recogidos desde un montón de sitios y están hiperconectados, ¿de acuerdo? Hay sitios que se utilizan pues como esta roquita que veis aquí, esto es un sensor que lo conozcan ya determinadas tiendas, tanto en la calle como en sus propias tiendas y cuando vas caminando por la calle o pasas cerca de una de estas tiendas o te metes en la tienda y pasas por determinadas secciones, como tú ya estás suscrito a ciertas cosas, te llegan mensajes con ofertas al móvil. Imaginaos que os metéis en una tienda de ropa y vais a la sección de camisetas y por estar en esa sección os llega un mensaje al móvil y os dice que si os lleváis dos camisetas os regalan una tercera, ¿de acuerdo? Eso ya existe. Con lo cual estamos totalmente hiperconectados a internet. En cifras, ¿vale? Vemos que el año pasado ya hablábamos de más de 218.000 casos de fraudes y ciberdelitos en internet. Estos son los que están, digamos, tipificados y recogidos, ¿vale? Porque muchos de ellos ni siquiera se llegan a denunciar, que es lo que animamos nosotros también. Si tienes un problema, cuanto más lo denuncies, se puede buscar una solución a ese problema. Si nos lo quedamos para nosotros, nos lo resolvemos o no nos lo resolvemos de manera un poco fuera del sistema, esto no se recogería aquí. Con lo cual, nosotros intuimos y sabemos que esa cifra es muchísimo mayor, pero que los denunciados son muchos menos, ¿de acuerdo? Aparecen en las noticias. Aunque vosotras o vuestros padres no os deis cuenta de que cada vez más aparecen en las noticias, vemos desde adicciones a juegos nuevos como el Fortnite o al TikTok, palabrejas como el sexting, el grooming y demás. Empiezan a aparecer también en los medios. Lo empezamos a hacer mucho más cercano. Tenemos aquí una muñeca que no hace mucho se retiró porque era una muñeca que los papás podían controlar la muñeca desde el móvil y era una especie de muñeca interactiva, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se hackeó esa muñeca y los delincuentes podían tener acceso a la cámara que había interiormente en la muñeca y podían tener acceso a las viviendas de la gente y sobre todo a los niños pequeños que estaban utilizando esas muñecas, ¿vale? Otro caso también bastante sonado fue un caso de una bomba de insulina. Cuando tú eres diabético, pues ahora ya las bombas van por internet. Muchas de ellas ya no tienes que pincharte insulina cada cierto tiempo, sino que tienes bombas de insulina. Bueno, pues imaginaros que os llama nuestro médico y cuando vais al médico os encontráis ahí a un informático que os va a actualizar el software porque vuestra bomba de insulina es vulnerable, ¿vale? Entonces, estas cosas, como veis, pasan y pasan en la vida real, con lo cual, bueno, pues tenemos que estar concienciados, ¿vale? O conocerlo, por lo menos. ¿Qué pasa? Que en contraposición con lo que estamos viendo, que es que muchísimas cosas pasan ya por la vida digital y en internet, ¿vale? Estamos viendo que las matriculaciones en carreras técnicas y en STEM en concreto están disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para nosotros no nos preocupa porque mucha parte de esa parte técnica de hackers que se dedican a la parte más técnica de la ciberseguridad vienen normalmente de carreras o estudios técnicos, con lo cual, bueno, pues esa base la estamos perdiendo, no están llegando, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría? Bueno, pues, uy, perdonad que me he pasado una muy... ¿Qué pasa a día de hoy? Que dentro de las nuevas tecnologías, dentro del Big Data, la computación en la nube, la analítica, la ciberseguridad es la que presenta una mayor brecha entre la oferta y la demanda. Es decir, hay muchísimos puestos de trabajo, hay muchísimas oportunidades laborales y tenemos muy poca gente para que las cubra, ¿de acuerdo? Entonces, se suele decir, y hay estudios contrastados, por ejemplo, Garnet lo vio el año pasado, que en ciberseguridad el paro es inexistente. Es decir, todo el mundo que se quiere dedicar a esto de la ciberseguridad tiene un hueco en el mercado, porque a día de hoy, pues hay un gap, ¿vale? Hay un espacio ahí terriblemente vacío y que tenemos que llenar con nuevos profesionales. Y esto va a seguir creciendo. Es decir, este déficit lo que vemos es que con todos los nuevos dispositivos, con todas las nuevas tecnologías, con todo eso que veíamos al principio de ese IoT que está en aumento, con el uso intensivo de las nuevas tecnologías y, por otra parte, teniendo menos personas que estudien esto, ese gap se va a aumentar, ¿de acuerdo? Se habla ya de que el año 2022 va a tener más de 3,4 millones de puestos vacantes a nivel global, a nivel mundial. Entonces, son muchísimos puestos de trabajo que nosotros vemos que es una realidad, que a las empresas les cuesta conseguir gente. Si lo que veíamos en materia de STEM pasa, en materia de ciberseguridad ya es, bueno, pues una, bueno, lo veis aquí, ¿vale? Más de 350.000 expertos de ciberseguridad. En Europa ya no estamos hablando a nivel mundial, porque muchas de esas cifras, pues en Estados Unidos, en otros países como Israel también, se hace falta muchos profesionales porque están a la cabeza de lo que es la ciberseguridad, pero ya a nivel de Europa se está hablando de casi 400.000 expertos de ciberseguridad necesarios que no son capaces, o que las empresas, en el 68% de los puestos, ¿vale? No son capaces de cubrirlos. Es decir, muchas veces se cubren con personal interno, con personal no formado y que les van formándose ellos porque no hay profesionales a día de hoy, ¿vale? ¿Y qué pasa con las mujeres? Bueno, pues las mujeres, en un estudio que se hizo el año pasado, además, se veía que si había pocos profesionales, solo había un 11% de fuerza laboral femenina, ¿vale? Entonces, bueno, pues han salido muchas iniciativas, en España en concreto hay, pues una que está tomando bastante fuerza, que es Women for Cyber Spain, que pretende aglutinar todas las mujeres que trabajamos en este sector, ¿vale? Para intentar hacer más fuerza, que se nos vea, que se nos conozca, porque realmente, bueno, pues lo que estáis viendo con las STEM en este programa es que si no hay role model, si no hay alguien a quien te puedas parecer o a quien quieras copiar un poco y te sirva un poco de inspiración, parece como que las mujeres no podemos, y sí que podemos. O sea, estamos convencidos de que, además, los equipos multidisciplinares, cuando hay hombres y mujeres en materia de ciberseguridad, se están viendo que son muchísimo más de alto rendimiento que un equipo solamente formado por hombres, ¿vale? Esa diversidad nos está dando esa capacidad que nosotras tenemos de hacer ciertas cosas de distinta manera a los hombres, nos da una mayor posibilidad de hacer las cosas mucho mejor en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos afrontar esta problemática? Podemos echarnos las manos a la cabeza y decir, ¡qué horror! Esto es un desastre, ¿no? Pero nosotros, bueno, pues queremos ver esa oportunidad como una puerta abierta en la que podemos entrar, ¿de acuerdo? Nos podríamos ahogar en todas estas cosas que os comentábamos de ingeniería social, todas estas palabrejas en inglés, que ya veremos también que os hemos dejado un glosario para que no suele tan a ciencia ficción, ¿vale? Pero, bueno, pues vamos a hacer una prueba con vosotras, ¿de acuerdo? Vamos a mirar y yo os voy a presentar una serie de cuestiones, ¿vale? Bueno, esto vamos a centrarnos primero en un ejercicio un poco interactivo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuánto sabéis un poquito de ciberseguridad. Entonces, en concreto, por ejemplo, la pregunta 1, ¿vale? Yo os voy a hacer una pregunta y en el chat contestáis A, B o C, ¿de acuerdo? ¿Cada cuánto tiempo... Uy, madre mía, se va para atrás. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar tus contraseñas, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Entre 3 y 6 meses? ¿Entre 3 y 6 meses solo las del banco y las del correo? El resto podemos dejarlas un poquito más. O la C, que sería no es necesario a no ser que hayan sido vulneradas. Entonces, voy a entrar, aunque os aparezca esto raro, ¿vale? Voy a entrar en el chat a ver qué opináis. La A, muchas de vosotras opináis la A, ¿vale? A, alguna de las B, alguna B, vale, 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 alguna C incluso, ¿vale? Bueno, pues os diré que todas las contraseñas las deberíamos de cambiar entre 3 y 6 meses, ¿vale? Es cierto que las más críticas, pues a lo mejor es incluso hacer el cambio más a menudo. Por ejemplo, las contraseñas de tu banco, ¿vale? Tener una contraseña de un banco que la tengas durante más de 3 o 6 meses con la posibilidad de que haya sido vulnerada y te puedan estar entrando, no es aconsejable, ¿de acuerdo? No, en este sentido, muchas de vosotras lo habéis dicho, otras os habéis ido más por solo las críticas, otras que incluso no son necesarias y no han sido vulneradas. El problema de esto es que tú no sabes cuándo tus contraseñas en muchos casos han sido vulneradas, ¿vale? Porque hasta que no sale en prensa que en tal sitio les han entrado hasta la cocina, no nos enteramos. En este caso, os diré un dato curioso y es que muchas empresas, la media que tarda una empresa en saber que sus sistemas han sido vulnerados es de más de 72 días, ¿vale? Estamos hablando de casi 3 meses de gente que está acampando a sus anchas dentro de la organización, cogiendo todos los datos, mirando todas las cosas. Con lo cual, es muy recomendable que muchas veces, pues eso, las más críticas, incluso 3 meses, 2 meses y luego a partir de ahí, pues que sí que las cambiemos. Mucha gente nos dice, ya, pero es que de encima tienen que ser complicadas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, hay gestores de contraseñas que solamente te tendrías que acordar de una contraseña y el resto están como todas dentro de ese gestor. Hay maneras, ¿vale? Pero la manera no es el pósito, tenerlas apuntadas, ¿de acuerdo? Y hay mucha gente que nos dice, no, yo sí las tengo apuntadas en un cuaderno súper seguro. Bueno, esa no es la manera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá, la segunda. ¿Cuándo creas una cuenta en una red social? ¿Qué es lo primero que deberías hacer? La A sería no publicar ni utilizar ninguna foto personal. La B sería agregar a mis familiares y amigos más íntimos. Y la C sería configurar la seguridad y privacidad de mi perfil. ¿Qué opináis? La C, ¿no? ¿Hay alguna A también? ¿Vale? Las C. Bueno, efectivamente es la C, ¿vale? Configurar la seguridad y privacidad de mi perfil. Antes de añadir a nadie, antes de casi darnos de alta en la red social, ¿vale? Deberíamos estar configurando la privacidad. A mí todavía me sorprende que haya muchísima gente, muchas adolescentes, sobre todo adolescentes, que tienen sus cuentas abiertas, ¿vale? Yo esto siempre lo comparo con tu casa. Es decir, tú a tu casa dejarías entrar a cualquier persona con la puerta abierta. No tienes tu casa cerrada con llave. Entonces, ¿por qué la dejas entrar en tu vida privada igualmente, pero a través de las redes sociales? Muchas veces pensamos que lo que ocurre en el mundo virtual se queda en el mundo virtual. Pero pensemos que en el mundo virtual ocurren una serie de cosas que luego se materializan muchas de ellas en el mundo real. ¿Vale? Entonces, tenemos que no separar como que fuesen dos mundos distintos, que yo puedo hacer una vida en internet y puedo hacer otra vida en el mundo más físico, sino que es un parte de todo y cada vez más, porque cada vez veíamos que teníamos más dispositivos conectados a internet, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ver que realmente estas dos vidas no son dos vidas distintas. No soy por la mañana me levanto Sara y cuando me conecto a las redes soy otra persona, ¿vale? Sino que soy una persona y un todo, ¿de acuerdo? Si os pregunto a la tercera, ¿cómo podemos asegurarnos de que una tienda online vela por nuestra privacidad y la seguridad de nuestras comunicaciones? La A nos dice que si dispone un certificado digital y HTTPS, la B si dispone un certificado digital y HTTPS o si tiene muchos comentarios positivos. ¿Qué opinamos? Pues las A, las B, si hay alguna también. Bueno, os veo bastante bien informadas. Es muy positivo eso, ¿de acuerdo? Efectivamente es la A, ¿vale? Siempre que me conecto a una tienda o a una página de internet con la que voy a interactuar, voy a dejar mis datos, mi tarjeta de crédito, cualquier cosa, por mínima que sea, ¿vale? Os tenéis que asegurar de que aparece el candadito famoso arriba en la barra de la URL, ¿vale? Que eso va a significar que tiene un certificado, que tiene HTTPS, que es segura esa página. Que los datos van a cifrarse de extremo a extremo, o sea que no voy a mandar mis datos de tarjeta de crédito en claro por internet y que cualquiera que esté escuchando me los va a poder capturar, ¿vale? Entonces, todo es necesario siempre que veamos ese candadito. Y ese candadito no deja de ser pues esta cifra, este acrónimo raro que es el HTTPS, ¿vale? Es un acrónimo, pero básicamente cuando os metáis en cualquier sitio en internet, mirad que tenga ese candadito. Si vais a hacer un pago, ¿vale? O por internet, si os vais a conectar a cualquier página que vayáis a dejar vuestros datos y no tiene ese candado, lo que se está diciendo es que cuando es toman de los datos a donde quiera que esté al otro lado, porque muchos de esos sitios ni siquiera están en España o en Europa, sino que están en China o en Estados Unidos, va a ir en claro. Entonces, si yo capturo todo el tráfico que pasa, lo voy a poder leer, ¿vale? Voy a poder leer vuestros datos de tarjeta de crédito, voy a poder leer vuestros datos privados y demás. Con lo cual, siempre nos tenemos que asegurar de esa cuestión, ¿vale? Bueno, vamos a probar las otras tres. Acabas de recibir un correo de tu Marketplace favorita, ¿vale? Un Amazon o algo similar, para que os hagáis a la idea, donde te avisan de una promoción por la cual te regalan 50 euros y solo tienes que acceder a ese enlace para obtener un código. ¿Qué debemos hacer? Acceder al enlace y reclamar ese código, pasar el cursor sobre el enlace para ver si se dirige a la web original o copiar el enlace y acceder desde modo incógnito en otra ventana. ¿Qué opináis? Aquí hay Bs, hay Cs, ¿vale? Hay un poco de todo, la A nadie, pero la B y la C la tenéis ahí varias, ¿vale? Bueno, en este caso sería la B, ¿vale? Porque si copiamos el enlace, aunque nos conectemos desde modo incógnito, si es un fraude y nos descarga un bichito en nuestro ordenador, nos lo va a descargar igual, sea en modo incógnito que sea en modo normal, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar que ese enlace está efectivamente relacionado con la página, ¿vale? Lo que nosotros aconsejamos es que ni siquiera pinchaseis en ese enlace, sino que directamente vayáis al Marketplace, a la página original y veáis ahí las cosas que hay. Y si no encontráis ese cupón o ese código, muchas veces ahora casi en todos los sitios te ponen una especie de números o números y letras o un código escrito para que tú lo puedas meter, ¿vale? Para evitar efectivamente que si tú pinchas en cualquier enlace de un correo, de un mensaje, de un WhatsApp o de lo que sea, te puedan infectar, ¿vale? Entonces, hay que tener muy seguro que donde te vas a meter es la página real, porque ahora mismo hay muchísimas páginas falsas que copian todo de la página original y que a la vez de poner Amazon con una zeta, ponen Amazon con dos zetas, pero lo han copiado entero. Entonces, sí que hay policías o gente que está mirando eso por detrás, pero obviamente tenemos que también nosotros poder vigilarlo, ¿vale? Entonces, aseguraos mucho que donde os metéis son páginas reales y que son de FIAR, ¿vale? Vale, ¿puedes infectarte un documento, una imagen o un vídeo recibido a través de un correo electrónico o descargado de una web? La respuesta sería A, una imagen no contiene malware. B, los vídeos o imágenes no pueden contener malware. O C, cualquier archivo puede contener un software malicioso. Vale, aquí creo que lo tenéis bastante claro. Todas opináis que la C, ¿vale? Sí, efectivamente. Hay una cosa que, hay una palabreja por ahí detrás que se llama escenografía también, que es los análisis de las, cómo meter información, por ejemplo, en imágenes o en vídeos, ¿vale? Oculta, que a simple vista parecen iguales, pero cualquier archivo que tú te descargas de internet puede contener un software malicioso, ¿vale? Y es fundamental contar con un antivirus o con herramientas que nos permita que cuando esto se descargue lo bloqueen, ¿vale? Porque, bueno, a veces, pues yo, lo que hago con los ojos, no descarguemos nada que nos envíen, no descarguemos nada juntos y no estamos muy seguros. Incluso si nos lo envía una persona que conocemos que puede hacerlo simplemente, jolín, qué guay, me ha llegado esta promoción, se la voy a enviar a mi amiga y resulta que yo me infecté y te lo envío a ti y tú te has infectado. No quería, pero te lo he reenviado, ¿vale? Entonces, aquí siempre, siempre, siempre tengamos cuidado con lo que estamos descargando, ¿de acuerdo? Y luego, por último, ya, quiero deshacerme de mi dispositivo móvil, pero me preocupa la información almacenada en él, ¿vale? ¿Qué sería lo adecuado? La A sería crear una copia de seguridad, eliminar los datos y las cuentas manualmente y luego restablecer el dispositivo con el estado de fábrica. La D sería restablecer el dispositivo con el estado de fábrica, es decir, cómo nos lo dejaron, todos los móviles tienen una opción en la que puedes hacer esto y la C nos diría sacar la tarjeta de almacenamiento es suficiente, es donde se encuentra toda la información relevante del teléfono. ¿Vale? ¿Qué me decís? La A. Vale, veo que todas estáis de acuerdo con la A, ¿vale? Básicamente. Pues, efectivamente, ¿vale? ¿Por qué no sería la B? Bueno, la C está claro que no sería porque no todos los datos, y ahora mucho más, los datos ya no se almacenan en la tarjeta del teléfono, ¿vale? Normalmente ya se almacenan en el propio teléfono, que sí que tiene capacidad para aguantar todas las imágenes, vídeos y cosas diversas que nos enviamos y que guardamos. Sobre todo en los dispositivos móviles que tienen una cámara estupenda que hacen fotos que pesan mucho. Entonces, ya no sería guardarlo en la tarjeta, ¿vale? Entonces, esa seguro que la descartamos. Pero, ¿por qué no valdría la B? Bueno, la B no vale, ¿vale? O no sería lo ideal, ¿de acuerdo? Por el tema de eliminar los datos y las cuentas manualmente, porque muchas veces hay cosas que restaurando de fábrica pueden todavía quedar ahí. Por ejemplo, si habéis tenido un iPhone y habéis cambiado a otro, siempre te dije que desconectes determinadas. Si tienes el iPhone conectado al Apple Watch, te dicen que lo desconectes. Si tienes activo el buscar el iPhone, te dice que lo desconectes. Son ciertas cosas que si no lo haces tú, cuando restauran ellos de fábrica, quedan ahí, ¿vale? En algún segmento del teléfono. Y entonces, alguien con conocimientos podría llegar a descubrirlo. Entonces, es mucho mejor que eliminamos los datos, las cuentas y, por supuesto, hacemos una copia de seguridad de la información para tenerlo, para llevarlo a otro dispositivo o para guardarlo nosotros. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vemos que sabéis bastante de ciberseguridad, ¿vale? Y que lo podemos ver más que como una mirada, como una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Bueno, pues una oportunidad, por ejemplo, laboral. ¿De acuerdo? De futuro. Hay, aquí sí que queremos hacer un inciso y es que muchas veces se piensa o se cree que solamente tienen que saber de ciberseguridad aquellas personas que tecnológicamente se van a dedicar a esto, ¿vale? Aquellas que no escojáis esta carrera como una opción de futuro, que sepáis que en vuestras disciplinas, ya sea en un laboratorio, en las que estudiéis medicina, las que estudiéis educación, las que estudiéis abogacía, cualquier profesión de futuro va a necesitar conocer temas de ciberseguridad. Por lo tanto, no toméis el aula de INCIBE en la plataforma como, bueno, yo no me quiero dedicar a esto, no voy a tener que saber nada, no lo veo, sino que ahora lo veréis un poquito y os lo enseñaré, ¿vale? Porque también lo hemos hecho para varios perfiles. Para el perfil técnico, obviamente, pero también para todos los que sois usuarios, que a día de hoy sois padres, madres, educadores, alumnas, todo el mundo, ¿vale? Tiene un dispositivo y entonces tiene que saber utilizarlo bien. Como hemos visto, vosotras parece que lo tenéis más o menos claro las cosas que se tendrían que hacer, ¿de acuerdo? Pero, bueno, es bueno informarse también porque hay un montón de temas y de aplicaciones conectadas a Internet, es bueno que os conectéis un poquito a eso, ¿vale? O sea, que sepáis cómo podéis hacerlo bien y que intentemos minimizar los riesgos. Y para aquellas que profesionalmente os vais a dedicar a otras cosas, bueno, pues también tenéis que tener ciertos conocimientos de ciberseguridad. Imaginaros un médico, ¿vale? Que está operando con las máquinas nuevas estas, con los ordenadores nuevos estos, que básicamente dirige y un robot opera, ¿vale? Porque son cirugías con muchísima precisión que se supone que los humanos lo haríamos peor. Imaginaros que alguien entra y jaquea ese dispositivo porque el médico que tenía que operar pinchó en un enlace dentro del ordenador o cualquier cosa y se infectó con un malware, ¿vale? Lo que podría pasar, podríamos poner incluso en riesgo vidas humanas. Con lo cual, en todas las disciplinas vais a tener que saber o controlar algo, porque muchas de ellas, o prácticamente el 100%, cuando vosotras lleguéis al mundo profesional, estarán tecnológicamente habilitadas, ¿vale? O sea, alguien, por ejemplo, un abogado, ahora mismo están tomando tanta fuerza los ciberdelitos que a las salas de los jueces llegan muchos delitos informáticos, ¿vale? Y entonces, claro, le dices, ¿cuáles son las pruebas de que te han vulnerado, de que ha habido un fraude o de que te han robado ciertas cosas? Y les presentan un ordenador y les presentan un análisis forense. Que un análisis forense, lo hemos visto todos en las películas, en un CSI y demás, cuando hay un cuerpo es muy fácil de entender, ¿vale? Hay un cuchillo ensangrentado, hay unas huellas más pisadas, pero claro, cuando tenemos un ordenador y le decimos a un juez, oh, señoría, que esto es la prueba del delito, claro, se quedan entusiasmados diciendo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo cojo yo esto? Entonces, claro, los abogados, los jueces, los fiscales también tienen que saber de ciberseguridad, hay gente especializada en eso, pero porque cada vez más, hay más perfiles que lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que analizar un poco lo que nos gusta e ir a por ellos, es mi consejo un poco de hoy, ¿vale? ¿Y qué hacemos en INCIBE? Bueno, pues en INCIBE, un poquito para aquellas que no nos conozcáis, somos una entidad de referencia, se supone que a nivel nacional, ¿vale? En materia de ciberseguridad, nosotros somos el organismo de referencia del gobierno, ¿vale? Que dependemos de la vicepresidenta tercera del gobierno o del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y nosotros damos servicios de manera gratuita, porque no dejamos de ser un órgano gubernamental, ¿vale? A ciudadanos, a empresas, a profesionales, a un montón de gente, o sea, tenemos de público objetivo prácticamente a cualquiera que pase por la calle, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues hacemos, aumentamos la confianza, damos soporte a incidentes, es decir, si vosotros tenéis cualquier problema de seguridad, no sé si sabíais que existe un número de teléfono que es el 017, es un número corto, al que podéis llamar de manera gratuita y anónima para solucionar cualquier tipo de problema relacionado con Internet y las nuevas tecnologías. Si sufrís acoso por Internet, si os han robado a través de una página web, pues comprasteis algo y ha sido un fraude, os damos asesoramiento gratuito, ¿vale? Entonces, bueno, pues está ahí y es bueno saberlo y conocerlo, ¿vale? Detectamos y promocionamos talento, impulsamos la industria y desarrollamos nuevas tecnologías, ¿vale? Como quiero que nos dé tiempo a preguntas y abrir un poco el aula, voy a pasar esta parte para deciros un poco dónde nos encontramos, ¿vale? Nosotros nos encontramos a través de muchas páginas web, tenemos una marca, de momento, para cada uno de los públicos objetivos y la razón es porque, por ejemplo, si tenemos que hablar a una persona técnica o tenemos que hablar a mi madre, el vocabulario que utilizamos no puede ser el mismo, ¿vale? Porque si no, mi madre se asustaría o se aburriría el técnico. Con lo cual, tenemos marcas distintas o webs distintas en función de para quién va dirigido. En vuestros casos, las que más vais a utilizar, probablemente y seguramente, sean la de Oficina de Seguridad Internauta y la de Internet Segura for Kids, ¿vale? Pero ahora os enseñaré dónde está eso dentro de la web de StentAlignet. También hacemos eventos, pero lo que me interesa es que veamos juntas un poco la web. Vosotros cuando accedéis a vuestra aula, tendréis, bueno, aquí yo tengo las dos, ¿vale? Pero veis una de vuestras aulas y veréis otra serie de aulas que son las que os están contando estos días. Bueno, pues en la de Incibe, ¿qué tenemos? ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver si lo vemos aquí, ¿vale? Cuando yo me meto en la de Incibe, vaya, por Dios, a ver si me deja meterme. Vamos a tener algo así, ¿de acuerdo? Nos vais a poder conocer, nos vais a poder saber qué es Incibe, pero lo que me interesa presentaros hoy un poquito es estos tres niveles que tenéis aquí, ¿vale? Estos tres niveles los hemos orientado un poco a ser incrementales, es decir, el primero es de cosas mucho más relacionadas con la concienciación, el uso seguro y demás. El segundo sería este nivel, bueno, que aquí hemos llamado nivel uno, sería Iniciación a un Hacker, es decir, conocimientos un poquito básicos, pero que son ya algo más que un uso seguro, ¿vale? Y luego la siguiente nivel sería un Conviértete en Experto, es decir, bueno, pues ponemos contenidos un poquito más intensos en materia técnica, ¿vale? Que tienen mayor contenido de palabrejas y de laboratorios, incluso alguno y demás. Sí que es cierto que lo que podáis ver aquí hoy va a ir evolucionando. Nosotros lo que vamos a hacer es ir actualizando esa información con recursos que veamos que pueden ser novedosos o que vayamos subiendo en nuestras páginas web y que puedan ser interesantes para vosotras, ¿vale? Y los iremos actualizando. Entonces, yo lo que recomiendo es que si os metéis hoy o esta semana y lo miráis, pues sistemáticamente cada 15 días, cada mes, más o menos, podéis echarle un ojo a ver si hay contenidos nuevos, ¿vale? Por poneros un ejemplo, si yo me meto aquí, por ejemplo, en el nivel cero, bueno, se trata de un nivel de iniciación, podéis encontrar aspectos básicos y iniciales, buenas prácticas y demás, ¿vale? Y lo que encontraría sería algo así, que cuando nos metemos, accedemos a esto, ¿vale? Que es una especie de pequeña aula y aquí podéis ir entrando en determinadas cosas. Lo primero, os dejamos aquí un test de ciberseguridad y de conocimientos generales. Un poco lo que hemos hecho ahora, pero con un poquito más extenso, ¿vale? Para que vosotras mismas os autoevaluéis para saber si sabéis de ciberseguridad o todavía os quedan cositas por aprender. Y luego, vamos introduciendo aquí cosas que entendemos que todo el mundo a nivel de usuario debería saber, ¿vale? Redes sociales, pues por ejemplo, os voy a enseñar lo que pasaría si yo pincho aquí. Directamente te va a una página web de Incibe, ¿vale? Y te habla sobre las redes sociales. Un poco las páginas en Incibe siempre funcionan de la misma manera, ¿vale? Muy visuales, con un montón de cosas. Podéis entrar en artículos de blog, hay vídeos, ¿vale? Hay infografías que son, pues esto, pues un pequeño resumen a nivel un poquito más gráfico de cómo nos deberíamos de comportar, ¿vale? Sobre diferentes temas. Entonces, bueno, pues aquí hablamos de redes sociales, hablamos de cuánto valen vuestros datos en internet, de la ingeniería social, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, sería un poco... Es el ataque más utilizado porque nos utiliza a nosotros, a las personas y a nuestras ganas que tenemos de compartir y de hablar y a nuestra buena voluntad, ¿vale? Para poder cometer fraudes. Entonces, bueno, pues yo os aconsejo, pues eso, que vayáis mirando. Aquí tenéis un glosario también y algunas cositas más, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, al nivel 2, ¿vale? Aquí lo que tenemos, a ver si entramos, ¿vale? Es una parte para vosotras y otra parte para vuestros padres, ¿vale? Consideramos que vuestros padres también necesitan formarse y necesitan conocer esto de las nuevas tecnologías porque muchas veces, pues vemos que o bien no saben manejar las redes sociales como nosotros o bien tienen muchas dudas o les surgen muchas dudas de cómo protegeros a vosotras o cómo ayudaros a vosotras a ser más seguros en Internet. Entonces, bueno, pues hemos decidido también poner un pequeño apartado para familias, ¿vale? Para vuestros padres y para saber. Siempre desde el punto de vista de una mediación, es decir, de un ayudaros a vosotras porque realmente el interés que tenemos los padres o los profesionales en defender un poco al menor o a las personas que hacéis un uso intensivo de estas nuevas tecnologías, ¿vale? Es que estéis protegidos siempre tanto a nivel físico en el día a día como a nivel de Internet, ¿vale? Y si nos vamos a la última, a ver si lo vemos por aquí, sí, al último nivel, ¿vale? Aquí veréis que hay cosas como un poquito mucho más seminarios web, ¿vale? Tenemos una serie de seminarios web de nivel avanzado, por ejemplo, si nos metemos en este enlace podéis verlo, ¿vale? Pues uso de Wiveshack o reforzando la seguridad Wi-Fi o desarrollo seguro, ¿vale? Veis que esto ya es a un nivel técnico mucho más elevado, con lo cual yo aquí sí que os diría que, bueno, que aquellas que estéis interesadas y echéis un ojo, hay de diferentes tipologías, ¿vale? de, pues, a ver, dónde lo tenía por aquí, sí, hay diferentes cosas, ¿vale? Hay juegos de rol, hay incluso cursos que ahora mismo los estamos, los lanzamos por oleadas, os iremos avisando, incluso meteremos algún curso más que estamos haciendo y recordaros que todo lo que tenéis aquí es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? O sea, son recursos que Incibe y Stental Angel ponen a vuestra disposición a través de la plataforma y que no tienen un coste adicional de lo que ya el programa está haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si seguimos un poquito por aquí, ¿vale? Yo he acabado ya con la presentación, con lo cual voy a ver si os encuentro que os tengo por aquí y descomparto la pantalla, ¿vale? Y podemos entrar en la parte de dudas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, yo veo aquí, veo ya el chat, entonces voy a contestaros directamente por orden, ¿vale? Tenemos como unos 20 minutitos o así. ¿Cómo se pone en práctica nuestro conocimiento sobre ciborsidad sin pruebas, como exámenes, test y demás? Vale, a ver, Luisa, esto no se trata de un examen o no se trata de que vosotras entréis aquí y digáis, esto es para testearos a vosotras, ¿vale? Es para aumentar vuestros conocimientos y vuestro uso responsable de internet. Sí que es cierto que en algunas partes que os hemos puesto incluso, hay un test breve para saber, pues, si vosotras, pero es algo interno, es algo vuestro personal para que vosotras podáis saber si tenéis conocimientos o si tenéis que seguir analizando más cosas, ¿vale? El mundo de internet es un mundo muy complejo, vamos, el mundo real es un mundo muy complejo, pues, se ha llevado a internet y podemos, pues, imaginar la complejidad que tiene. ¿Qué añade complejidad a este mundo? Que no es un mundo local, ¿vale? O sea, yo cuando salgo a la calle puedo tener problemas en León, porque yo soy de León, puedo tener problemas, me pueden atracar o lo que sea, pero no deja de ser un mundo más o menos controlado, un mundo local, las ciudades más grandes tienen otro tipo de problemas, las más pequeñas no. ¿Pero qué pasa en internet? Que yo puedo estar hablando con alguien de África, de China, de Estados Unidos sin ni siquiera yo saberlo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que pretendemos a través de todos nuestros consejos y nuestros contenidos es que vosotras sepáis reconocer eso, ¿vale? Y podáis tener una formación y una seguridad de que las cosas las vais a intentar hacer bien. Las cosas pasan, ¿vale? Pueden pasar, pueden pasar. A mí me ha pasado, yo compré en una página web que tenía todos los parabienes y resultó ser un fraude, ¿vale? Pero me ha pasado una vez en toda mi vida y conozco a gente que sistemáticamente están ahí hackeándose, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, simplemente es para que vosotras sepáis, ¿vale? Elisa nos pregunta, ¿hay alguna manera más práctica y aplicada a nuestro día a día para poner en práctica nuestro conocimiento sobre cifusidad, aparte de los exámenes y los test? A ver, esto es el día a día, ¿vale? Es un uso. Es como le comentaba a tu compañera, no hay ni exámenes ni test dentro del aula de Incibe, ¿vale? Es simplemente información. Tenemos muchos juegos que también están puestos ahí un trivial de ciberseguridad. Las preguntas que os he hecho yo en esta sesión vienen de un trivial que os podéis descargar gratuitamente y hacer vosotros en casa. Entonces, un poquito, pues probaros, ¿vale? Y saber si sabéis o no sabéis y de aquellos temas que sepáis menos, pues podéis buscar en las páginas de Incibe a través de la plataforma que los hemos puesto un poquito más ordenados y demás para que los podáis acceder y podéis tener acceso a eso, ¿vale? Entonces, no es un examen en un test, o sea, es que no vas a saber si sabes o no sabes decir seguridad, es el día a día y el poder leer bastante y el poder es informar, ¿vale? Nos pregunta Jimena, ¿cuándo se sabe que te han hackeado? Bueno, Jimena, es complicado, ¿vale? Si hay las empresas que tienen muchísimos servicios que tardan 72 días de media en saberlo, pues imagínate a nivel de usuario. Lo principal aquí es varias cosas, ¿vale? Hay una página que si queréis os la pongo que se llama en inglés, ¿vale? Es una página en inglés que es algo así como si he sido baneado o algo así, ¿vale? Que tú metiendo una elección de correo te puede decir si tus contraseñas, tus contraseñas se han visto expuestas. ¿Cómo lo sabe? Porque todos los ataques que las empresas, imagínate, el año pasado hubo un ataque en EasyJet, ¿vale? EasyJet reconoció que les habían entrado a sus bases de datos y se habían puesto en conocimiento de todo el mundo las contraseñas y los usuarios y los correos, creo recordar, de todos sus usuarios que habían accedido a comprar billetes por internet, ¿vale? Ellos lo solucionaron, pero claro, tu contraseña o tu correo electrónico de EasyJet ya lo que te dicen es cámbiala, ¿vale? Como es un ataque que se ha sido reconocido y EasyJet lo publicó, en esta web lo recogen. Entonces, lo que digamos es que en esta web tiene un montón de datos y sabes si alguno de tus correos o alguno de tus contraseñas ha sido hackeada. Si hiciésemos todos lo correcto y cada web que entramos tuviese una contraseña distinta, no habría mayor problema que cambiar la contraseña de esa página. ¿Qué pasa? Que en muchísimos casos, estoy convencida de que vosotros si lo pensáis lo sabéis, ¿vale? Utilizamos la misma contraseña para infinidad de servicios, con lo cual es importante saber dónde estamos utilizando esa contraseña, el par, ¿vale? Usuario-contraseña, porque si te han hackeado a EasyJet, pero además lo utilizas en Airbnb, en Amazon, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo, van a tener acceso a todas esas cuentas tuyas. Entonces, una manera es esa, ¿vale? Importantísimo tener seguridad en vuestros dispositivos, hay antivirus para los móviles, hay antivirus y anti-magware para los ordenadores, entonces, bueno, pues, por ejemplo, en la página web también hay un apartado de herramientas gratuitas, ¿vale? en la que podéis ver herramientas que podéis utilizar e instalar en vuestros dispositivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, hay que hacer las cosas o intentar hacer las cosas lo mejor posible para eso. Una manera muy fácil de saber que te han hackeado es que tu dispositivo empieza a hacer cosas raras, ¿vale? Muchas veces, pues, de repente va súper lento, eso puede significar que te estén haciendo por debajo algo que tú no te estás dando cuenta y están mandando datos o están utilizando tu ordenador para una red espía o lo que sea, ¿vale? Entonces, si tu ordenador empieza a hacer cosas raras de repente o te llegan mensajes raros, puedes pensar que te han sido hackeados, ¿vale? También en Incibe, por ejemplo, tenemos una web que es el servicio Anti-Botnet, si lo buscáis, Anti-Botnet, ¿vale? En el cual te podemos decir si tu red, o sea, si tu ordenador está siendo utilizado por una red de robots para, en una mafia, ¿vale? Si está dado de alta en nuestras incidencias, conocidas, también te podemos ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una infinidad, muchas de esas cosas están en este aula de Incibe y otras tantas, tampoco os hemos querido abrumar, ¿vale? Pero otras tantas, si lo necesitáis, yo os mando los enlaces y sin ningún problema os los subimos al aula, ¿vale? Vale, nos pregunta Isia, ¿realmente es malo estar siempre con dispositivos electrónicos conectados? Bueno, Isia, hay un, ahora mismo hay una nueva enfermedad, ¿vale? Que es la adicción tecnológica. Entonces, la adicción tecnológica es una adicción que es muy especial, ¿por qué? Porque te crea mucha ansiedad, te crea mucho nerviosismo, bueno, pues igual que cualquier adicción, una adicción al alcohol, una adicción a las drogas o cualquier otra adicción, ¿vale? Con el hándicap de que las nuevas tecnologías están presentes a día de hoy en cualquier sitio, ¿vale? Nosotros tenemos un caso real de una persona que llamó Incibe y que quería que su caso lo pusiésemos en un apartado que tenemos en la web que es casos reales, ¿vale? Historias reales les llamamos. Entonces, lo anonimizamos y lo ponemos para que sepan qué pasa estas cosas. Era un chico de 18 años que era adicto a las nuevas tecnologías, que sufría de ansiedad, o sea, se ponía malísimo cada vez que, porque no sabía parar, ¿vale? Porque, o sea, él en el momento que se sentaba a jugar a un juego o a estar en el dispositivo móvil tenía que estar todo el día, no podía hacer otra cosa, casi ni comía ni dormía, tuvo trastornos del sueño y demás. ¿Qué pasa? Que esta persona nos decía para mí es muy complicado y quiero que esto se sepa que existe porque yo voy a un aeropuerto, ¿vale? Y no puedo llevar un dispositivo móvil porque enseguida me vuelvo loco, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a viajar tengo que ir con mi billete, ya no puedo llevar billete electrónico pero no tengo dónde llevarlo, tengo que llevar un billete en papel, me cobran un sobrecoste por ir a hacer ese billete en papel, me monto en el avión y ya todo es electrónico, que si tengo vídeos, que si tengo conexión a internet, yo me empiezo a poner muy nervioso. Esta persona casi no podía ni viajar porque decía cada vez que salgo a la calle todo es electrónico ahora mismo, ¿vale? Todo está conectado a internet y sufría muchísima ansiedad, o sea, se estaba volviendo loco. Entonces, sí, es realmente malo estar siempre conectado con dispositivos porque tendemos a pensar al final que lo que pasa en internet es más real que la vida misma. Entonces, bueno, pues hay que saber parar, hay que saber el tú a tú, las relaciones personales son muy importantes, ¿vale? Carla nos pregunta, ¿es bueno tener muchas cuentas como por ejemplo TikTok, Instagram y demás? Bueno, yo os digo, ¿sabéis cómo se llaman a estas aplicaciones? ¿Vale? Los ladrones de tiempo. Porque si lo pensáis, estáis muchísimo tiempo con vuestros amigos, ¿vale? Y de repente estáis en internet otras tantas horas para que vuestros amigos os vean a hacer cosas que a lo mejor en la vida física no haríais, como son los bailes estos de TikTok o poner. No es malo tenerlas, ¿vale? Siempre y cuando sepáis utilizarlas de manera un poco responsable y un poco de manera segura. Tener las cuentas privadas, que solo la puedan ver aquellas personas que vosotros queréis y no cualquiera. Aseguraos que quien tiene acceso a eso es alguien que conocéis y es alguien que, bueno, pues que va a tratar esa información de manera un poco cuidadosa, ¿vale? Pero también yo quiero que sepáis y que seáis conscientes de que una cosa que se sube a internet ahí queda, ¿vale? Es decir, yo puedo subir un vídeo a TikTok y decir, vale, mañana lo borro, lo quito de TikTok. Cuesta, ¿vale? Porque todas estas webs o estas aplicaciones normalmente estos datos no están en España, están probablemente en China, en el caso de TikTok, en Estados Unidos o ahora hay unas leyes que les están obligando incluso a tenerlas en Europa pero es por temas de leyes, ¿vale? Pero es difícil. Entonces, una vez que tú ya los subes, ¿vale? Después de mucho lo quitan de TikTok, ¿vale? Consigues que quiten tu vídeo de TikTok. Pero ya se lo puede haber descargado a alguien, ya lo puede tener alguien y entonces sigue circulando. una vez que tú subes algo a internet es muy complicado poderlo eliminar de ahí, ¿vale? Lo que se llama el derecho al olvido ahora de las nuevas tecnologías es que hay gente que nos dice es que yo hice algo cuando tenía 18 años, tengo 28 años y sigue apareciendo ahí cuando buscas mi nombre, ¿vale? Entonces, yo ahí lo que os diría es no es malo siempre que lo utilicéis bien, ¿vale? Siendo conscientes de que son ladrones de tiempo, es decir, que tampoco vas a llegar a la NASA publicando en Instagram fotografías, ¿no? Que si lo utilizas desde tu hobby y sabiendo que, bueno, pues que tienes un espacio, que lo utilizas bien, que lo utilizas poco, que le das más importancia a otras cosas, ¿vale? Muchas de vosotras nos contáis pues eso que os dedicas a la música, al arte, seguir potenciando eso, ¿vale? No perdáis eso porque es muy importante. si habiéndolas utilizar bien no son dañinas de por sí, pero bueno, tenéis que saberlas utilizar correctamente, ¿vale? Yaisa nos pregunta dónde se puede estudiar ciberseguridad, ¿vale? Hoy en día, Yaisa, hay dos grados en España de ciberseguridad, ¿vale? Hay del orden de 70-80 másters en ciberseguridad de diferentes ámbitos, técnicos o de legal y demás y luego también hay FPs que están empezando a hacer FPs duales con ciberseguridad. Desde INCIBE estamos trabajando con el Ministerio de Educación, el Ministerio de FP y las universidades para que cada vez esto se conozca más, ¿vale? Hay un catálogo en nuestra página web que yo siquiera lo paso también en el cual tenemos relacionado pues un montón de másters y de aspectos de estudios en ciberseguridad. Entonces, yo os lo puedo pasar también para que lo veáis ahí todo en uno, ¿vale? Pilar me dice ¿cómo averiguas que la información que estás visualizando en una página de internet es real o está inventada? Bueno, mira, si por ejemplo os pongo un caso, ¿vale? Ahí hay que hacer un poco de detectives pero normalmente las páginas en internet cuando yo voy a comprar algo o voy a... os voy a poner dos casos que son como más claros, ¿vale? Cuando yo entro en una tienda que las fotos son raras o por ejemplo un mismo vestido me la ponen con la misma niña o la misma mujer o la misma persona con el vestido en muchos colores y simplemente como que se nota que está hecho con Photoshop, ¿vale? O la descripción que ponen o no es muy densa o sea, no es muy larga o está como mal escrita te da pie a pensar que es una página que es fraudulenta, ¿vale? En marketplace o en tiendas que se preocupan de cuidar todo eso mucho normalmente son muy reales. Y luego otra cuestión que tenéis que vigilar es siempre al hacer una compra en una página que no conozcáis ¿vale? Meteros en los avisos legales y ver si viene un CIF o viene una dirección de contacto o viene algo porque normalmente en las fraudulentas no viene de dónde es esa empresa o si viene el CIF suyo o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo quieren ocultar o directamente no lo ponen precisamente porque no vas a denunciar ni si decir voy a denunciar a esta empresa que está así tan Barcelona y además me puedo meter en Google Maps y la puedo ver y veo su CIF y todo, ¿vale? O sea, no demos facilidades a la gente a que la gente nos pueda denunciar y luego en redes sociales cuando ves por ejemplo una imagen de por ejemplo no sé qué sé Juan Fernández te quiere contactar un chico estupendo maravilloso si os descargáis esas imágenes no sé si sabéis que en Google por ejemplo hay un comparador de imágenes ¿vale? Igual que puedes buscar artículos o noticias o lo que sea hay una manera en el buscador general en la que tú puedes buscar una imagen ¿vale? Y te da todas las imágenes sobre esa que tú tienes que son pues con un tanto por ciento pues los algoritmos con un tanto por ciento iguales con lo cual si tú te descargas alguien que digas jo, este es muy estupendo o es muy así voy a buscarlo muchas veces las cogen esas fotos de internet ¿vale? Entonces te va a decir Google esta foto aparece en este otro sitio o en estos cuatro perfiles o en Facebook o en ese que no sé cuántos ¿vale? Entonces puedes detectar que ese perfil no es muy real y por supuesto si te piden de antemano datos personales casi antes de decir un hola ya te están pidiendo datos personales o que hagas determinadas cosas desconfiad siempre ¿vale? Lo mejor es bueno pues tener contacto con gente que podáis conocer ¿vale? Vale Noelia mi tía en su instituto hace cosas de seguridad informática al trabajo en Cádiz hombre Manuel Rivas hombre Noelia pues dale recuerdos a tu tío porque somos muy amigos si le dices que que se está con Sara García te dirá te dirá ¿vale? Manuel Rivas es un gran defensor de la ciberseguridad en institutos desde el principio también hacemos competiciones y vamos a hacer muchísimas más cosas a nivel de institutos ¿vale? O sea que bueno que os iremos informando periódicamente de todo esto Mar Ortiz me dice que tiene dos preguntas la primera ¿qué hay que estudiar para ser experto en ciberseguridad al nivel que decías que hay mucha demanda? Temas técnicos ¿vale? Normalmente ya os digo que ya hay grados en ciberseguridad ¿vale? En dos universidades en España luego hay gente que prefiere estudiar algo más técnico tipo informática telecomunicaciones industriales o incluso aeronáuticas o alguna de estas carreras que son un poco más transversales por si acaso y luego se especializa en un máster ¿vale? Pero bueno en este caso normalmente las que tienen más potencial pero por ejemplo un abogado experto en ciberseguridad bueno es que se los rifan porque no los hay un industrial experto en ciberseguridad tampoco los hay educadores o psicólogos incluso médicos que sepan detectar este tipo de acciones o sepan tratar casos de dolencias en internet o de un uso indebido de internet tampoco los hay con lo cual bueno pues hay muchas cosas ¿vale? Pero a nivel técnico yo te digo que sí que hay dos grados ahora mismo y que sepamos hay más universidades que están trabajando en ello ¿vale? Vale ¿Cómo se accedía a la carpeta en la web? Nos pregunta Alejandra Alejandra te tienes que meter en la plataforma ¿vale? y dentro de la plataforma vas a tener el aula de alumnas de Science for Health en la que pertenezcas tú de tu localidad ¿vale? o el aula online si eres alumna online y luego al lado tendrás una serie de webs también en los módulos dentro de tu aula alumnas de Stenthalenguel o que sea de Science for Health cuando te metas más abajo te pone también cuatro accesos ¿vale? de Incibe Cisco de Bionicos y de CloudLabs ¿vale? entonces dentro de tu aula deberías de verlos abajo más para abajo ¿vale? debajo de los módulos que hay actualmente activos ¿vale? ¿Puede haber hackers buenos que no quieran hacer daño al usuario? A ver Rebeca los hackers por definición son buenos ¿vale? La palabra hacker está muy mañida y muy denostada ¿vale? porque siempre se ha utilizado hacker como el típico ciberdelincuente entonces preferimos en el sector hablar de hackers y de ciberdelincuentes es decir un ciberdelincuente es el que hacen mal sí que es cierto que se habla también de hackers de sombrero blanco de sombrero negro y de sombrero gris ¿vale? los de sombrero blanco digamos que son los buenos los que defendemos que internet sea un lugar mejor para todo el mundo los de sombrero negro son los que hacen son los ciberdelincuentes los que están buscando el fin económico o otro tipo de fines ¿vale? y luego están los grises que están en el medio están en una línea rara ¿vale? que tienen muchos conocimientos que entran en una empresa pero en vez de utilizarlo para el mar esos contenidos normalmente a la propia empresa les dice hola que bueno que tengo tus datos que puede ver mira a ver si los solucionas y si quieres me puedes contratar a mí que yo te sé cómo solucionarlo ¿vale? esos serían los grises que están ahí en el limbo porque hacen algo ilegal pero luego no lo utilizan por el lado del mar ¿vale? pero digamos que los hackers se podrían considerar que son todos buenos y que los malos son los ciberdelincuentes ¿vale? vale Mark tu segunda pregunta ¿cómo hacer para acordarse de tantas contraseñas? vale hay como os decía gestores de contraseñas si lo buscáis o incluso yo os podría recomendar alguno ¿vale? dentro de la web de ICHIVE tenemos también ese tipo de cosas que son sistemas electrónicos que tú los tienes en el móvil en el portátil con una única contraseña eso sí muy robusta muy larga con muchos números letras y demás ¿vale? que entonces bueno pues tienes que recordar una y una vez que accedes a esa ¿vale? o con la huella incluso lo puedes detectar una vez que accedes te la recuerda automáticamente el resto es lo que nosotros recomendamos porque si no sería imposible poder recordarlas todas ¿vale? pregunta Luisa si he entrado en el navegador Tor sí a ver esto daría para una sesión de dos horas es la red profunda y todas esas cosas pero bueno básicamente a nivel de usuario lo que se recomienda si accedéis a temas públicos o en un dispositivo que no sea tuyo todos tienen a nivel de navegador un sitio donde cuando tú le das abrir ventana abrir ventana en incógnito ¿vale? ahí no te recoge las cookies no te guarda el historial no te guarda una serie de cosas y eres como un poco anónima dentro de ese navegador el Tor y demás es para un nivel un poquito superior ¿vale? pero sí yo he entrado alguna vez ¿vale? ¿qué opinas? la última ¿vale? y el resto si las puedo enviar a vamos o las podemos subir en un foro lo que sea ¿vale? ¿qué opinas del uso de internet y redes sociales que han hecho muchos presidentes para influir ideológicamente? vale esto está penado ¿vale? esto no se puede eso son bueno las fake news o sea hay una serie de cuestiones por detrás que no son éticamente éticamente lícitas ¿vale? entonces bueno yo o sea no son buenas quiero decir lo que pasa es que ahora mismo tenemos tanto acceso a la información y la gente no contrasta las informaciones es decir a mí me llega yo siempre leo tal periódico pues lo que me digan es que va a misa ¿vale? entonces es muy bueno contrastar información sobre todo a través de internet que puede haber mucho de lo que se llama fake news que son noticias falsas o noticias influyentes ¿vale? por ejemplo Facebook tiene todo un motor por detrás que en función de tus gustos tu ideología porque claro cuando tú vas publicando todo eso se va almacenando ¿de acuerdo? entonces hay motores por detrás que te van perfilando que se llama entonces te pueden llegar a influir ideológicamente porque te van mostrando anuncios o tipo de de noticias ¿vale? como un poco orientados a lo que saben que son tus gustos entonces yo ahí os diría que precaución ¿vale? que contrastaseis siempre y que no os creyeseis como verdad absoluta la que viene de una única fuente nos hemos quedado sin tiempo chicas jolín veo que hay 46 mensajes 47 muchas más ¿vale? recojo las preguntas y las puedo contestar y se las mando a la coordinación para que las las podáis las podáis las podáis tener ¿vale? contestadas ¿vale? estupendo Sara pues muchísimas gracias por 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 toda la información como ves chicas ha dado toda la información lo más rápido que ha podido para poder daros un contenido de interés Sara Becares es la coordinadora está en Palenguela en León no es miembro del equipo con lo cual cualquier duda que tengáis en este sentido pues seguro que va a estar encantada de responder vuestras dudas disfrutar mucho de Incibe bichear curiosear por ahí y cualquier duda que tengáis pues la podéis preguntar a ella directamente ¿vale? Sara muchísimas gracias por por esta esta horita súper interesante y yo creo que vamos a cambiar todas las contraseñas rápidamente bueno pero no tiréis del cable que no es tan malo todo como parece vale pues muchísimas gracias y un abrazo fuerte gracias a todas bueno gracias gracias a todas chicas un abrazo gracias a todos y un abrazo fuerte y un abrazo fuerte y un abrazo fuerte